Música Cigarte es un ángel del plano de Iristar Ella es la líder del grupo de ángeles conocidos como Las Badañas Voladoras Por tanto, ella misma una guadaña en forma de garza Se dice que Cigarda, Bruna, Gisela y un cuarto ángel Eran ángeles anteriores a Abasín Y aún anteriores a los vampiros Contrario a Gisela, la más leal a Abasín Cigarda siempre fue muy desapegada a Abasín Aunque respetaba su compromiso y poder Aún así, ella nunca la vio como una líder Cigarda y los demás ángeles de su división Estaban conectados con el nacimiento y la pureza Y a ellas se les asocia con la luna nueva Su magia es protectora y ellas se encargan de sanar el cuerpo Ellas están especializadas en luchar contra los licántropos Pero a diferencia de los demás ángeles Ellas no matan a sus enemigos Un mes después de que Abasín hubiese regresado Esta llegó a su hogar junto a Bruna y Gisela Abasín le comenzó a hablar sobre asesinar humanos Comportándose erráticamente Tras lo que fue atacada por sus dos hermanas Logrando escapar por poco de ellas Días después de la muerte de Abasín Sus dos hermanas la siguieron mientras repetían sin parar Debes arrodillarte Esto hasta que las dos comenzaron a fusionarse en un ser monstruoso Quien por poco asesina a Cigarda De no ser por la intervención de la catartalía Quien llegó justo a tiempo para salvar al último ángel cuerdo del plano A pesar del llanto y dolor Cigarda se unió al santo Trap Creando la iglesia de Trap Y siendo así ahora el último de los arcángeles de Innistar Cigar la iglesia de Trap Cigar la iglesia de Trap Cigar la iglesia de Trap Gracias.